¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Eshan, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Y hoy estamos transmitiendo en vivo para la Expo Amsterdam y Países Bajos, organizada por Casa Eshan en esta triangulación que estamos haciendo desde Irlanda, Amsterdam y también para España. Porque déjenme contarles que hoy tenemos una invitada de lujo, es nuestra embajadora cultural, es también Ana Uncara y es embajadora de paz de Casa Eshan. Así que vamos a darle la bienvenida nada menos que a Pilar Bellies. Ella es de Castellón, España, comparte su actividad literaria con la investigación en el aprendizaje de las lenguas y la actividad docente. Es licenciada en filología inglesa y profesora de inglés y francés en infantil y primaria, pero también con experiencia en educación de adultos. Además es una escritora contemporánea y yo diría muy, pero muy prolífera y comprometida con nuestra sociedad. Ha recibido reconocimientos y premios en poesía y cuentos nacionales e internacionales. Ha escrito realmente muchísimos libros, por eso les comentaba hoy, que es muy prolífera. Además les recomiendo sus libros porque son besísimos de distintos temas, así que seguro que ustedes van a encontrar el que a ustedes más les guste. A mí me gustan todos. Les cuento que es una activa conferenciante en el territorio español y en Francia, donde está dando a conocer sus publicaciones. Cuenta con investigaciones sobre métodos para aprender inglés y algunas publicaciones en lengua inglesa y francesa. Últimamente imparte conferencias online para diferentes asociaciones de México, Argentina y Chile. Tiene publicaciones en poesía, novela, cuento, ensayos, teatro, biografía. Dirige y coordina el programa de radio Satélite Visión y América Visión. El programa se llama Encuentros Literarios. Además es miembro de varios grupos literarios, culturales y, por supuesto, es familia, es nuestra embajadora, es Anamcara, es casa esa. Bienvenida, Pilar Beyes Pitach, presentando su libro, las pinturas rupestres y el papel de la mujer en la prehistoria. ¿Qué tal, Pili? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a todos y todas. Un placer estar con ustedes y gracias por esta oportunidad. Y aquí me acompaña mi amigo Rebo, que le gusta estar, le gusta mucho la literatura y la poesía y está escuchando. Decirles que este libro se llama Las pinturas rupestres y el papel de la mujer en la prehistoria. Y nació pues una petición. Me pidieron que investigara un poquito más sobre la prehistoria porque lo que decían en los libros de texto no les convencía. Creían que había más que no les contaban, ¿no? Y con motivo del 2017, que fue el año del centenario de las pinturas de la Valtorta, que son de principios del Neolítico, que tenemos aquí en Tirich, Castellón, me pidieron, me hicieron esta petición para crear una charla y a partir de ahí nació este libro. Luego dije, pues voy a publicarlo en un libro y a partir de ahí hice unas poesías. Por cierto, que esta es la segunda edición y ahora estoy haciendo sonetos. Porque gracias a casa ella he aprendido, he aprendido o he practicado un poquito la métrica y me encanta escribir con métrica últimamente. Bueno, por decirles que... Vamos a contarle un poquito a la audiencia que estás escribiendo también unos JV preciosos que has incursionado en lo que es el espejado de la literatura y realmente, Billy, yo te diría que en cualquier momento sale tu libro de JV. Bueno, es de verdad que últimamente solo me ha pensado escribir sonetos en JV. En JV también estoy escribiendo, en las actividades que hacemos siempre hago JVs. Y este se me ha ocurrido hacer sonetos. Entonces esta es la segunda edición y las poesías las he cambiado por sonetos. Precioso. Y eso puede ser nuevas, por supuesto. Y bueno, es como varios escritores dicen que por lo menos un escritor tiene que escribir al menos un soneto, como mínimo un soneto tiene que saber escribir. Y has colocado un montón en este libro. ¡Qué maravilla! ¡Felicitaciones, Billy! Muchas gracias realmente. A ustedes por motivarme a hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor estaba ahí la intención, ¿no? Pero la intención estaba muy escondida y no salía. Entonces, gracias a Casa IAM me han lanzado a escribir con métricas, que es algo que tengo que agradecer enormemente a Adas Agaglia por las clases y por todo. Y de verdad, eso es genial. Son una gente genial. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Le contamos a la audiencia que hay talleres que no están en toda la web, como por ejemplo el poema Glosado. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse en el canal de YouTube, Adas Agaglia, y ahí van a encontrar varias de las clases que nosotros estamos dando, que la hemos liberado. Porque muchas de nuestras clases son privadas o están en otros canales nuestros, Mundo Artes y Letras o Literatura para Vos. Pero estas las hemos liberado para que realmente estén al alcance de todo. Así que bueno, muchas gracias, Billy. La verdad, un beso enorme. Y gracias a la audiencia que ya te están saludando. Están de España. Hola, ¿qué tal? Uy, de Argentina, madrugado. Muy bien. De Chile. Muy bien. De Amsterdam. Eso. Muy bien. De Irlanda. La abuela de España. Claro, abuela, ¿cómo no la voy a saludar? ¡Viva Rebo! Dice la abuela también. Oye, hoy está. Miren cómo está Rebo. Está con mamá ahí presentando. Y arriba del libro me muero de amor. ¡Qué hermosura! Preciosa. Muchas gracias por todos los saludos que le están mandando a Pili. Te queremos, Pili. Queremos al libro donde se consigue. Esperen, esperen que ya les contamos todo. Bueno, Pili, decíles de entrada. ¿Dónde se consigue? Porque ya están preguntando. Está en IWI y en papel en Amazon. Pero la segunda edición tardará una semana, la segunda edición. No está todavía la segunda edición. En una semana estará la... Ahora está la primera edición. Pero si quieren la segunda, una semanita. Y en una semanita estará la segunda en Amazon. No está todavía. Muy bien. Así que bueno, espere. No sean impacientes. Espere en esta semanita que ya te viene la segunda edición. Ay, yo la quiero. Ay, yo la abuela, yo la quiero. La vez que los primas son sonetos estará en la semana. Esta semana. Muy bien. Hermoso. La verdad, felicitaciones. Contanos un poquito cómo eran esas pinturas rupestres y el papel de la mujer en la prehistoria. Bueno, yo he hecho un estudio de la prehistoria desde el punto de vista de la antropología. Normalmente los libros de texto nos muestran desde el punto de vista de la arqueología, ¿no? Mirando los fósiles. Pero desde el punto de vista de la antropología, por ejemplo, estudios como de Elena Bonet, directora del Museo de Valencia, Margarita Sánchez Romero, profesora y arqueóloga. Y también de Francisca Martín Cano, que escribió la obra del matriarcado, el patriarcado. Entonces, la evolución de la mujer nos hace, visto desde el punto de vista de la arqueología y leyendo todo lo que se ha escrito sobre el tema, he visto que sí que había en algunas zonas una sociedad matriarcal. Entonces, este libro también se habla de la posible existencia de una sociedad matriarcal, personas que están a favor y personas que están en contra. Y a través del arte rupestre, hacer un recorrido de la evolución histórica de la mujer en la prehistoria y en la edad antigua. Entonces, he querido hacer algo diferente porque creo que la ocasión se lo merecía. Bueno, pero decirles que aquí en la Valle Torta, espero que alguna vez vengan por España, en Tidich, en pueblo que se llama Tidich, pueblo pequeñito que se llama Tidich, pero el museo es enorme. Y es un museo de la prehistoria, de principios del neolítico y nos cuenta toda la historia de cómo se descubrieron las pinturas. Había un señor alberroda que era pastor, entró a una cueva y dijo, anda, ahí hay caballos pintados. Bueno, luego resultó que vinieron los expertos y no eran caballos, eran cabras, pero un hombre se quedó con la cueva de los caballos. Y a partir de ahí empezaron a descubrir pinturas. En muchos pueblos, como en San Mateo, también tenemos pinturas en San Mateo, aunque están muy escondidas y para entrar hay que ir en cuclillas. Entonces, es un poco incómodo no entrar, pero bueno, se pueden ver. Y entonces, hay un parque, Valtorta Casulla, que abarca diferentes pueblos, como el Bocácer, en que hay pinturas rupestres. Las principales están en Tidich. Les he dedicado un poema. Ah, muy bien. ¿Has dedicado un poema a las pinturas? Sí. ¿Lo leo? Muy bien, Adela. Al ver roda por casualidad, en la misteriosa cueva entró. Ignorante de su alzaña, encontró los recóndidos de la humanidad. Expuesta a su vulnerabilidad, la ignorancia del tiempo deterioró. Reescribir lo que ya se borró y saber lo que fuimos de verdad. Abigos rupestres que las protegen, ignorancia de un pasado remoto que la humanidad quiere conocer. Escondidas discretamente al margen, nuevos rumbos al turista de voto. Lo que fuimos nunca se va a perder. Me encantó. Me encanta la musicalidad también que le has dado. Uy, sí, se nota un cambio en la escritura. Me gusta mucho. He cambiado un poquito. Una cosita, una anécdota. Resulta que antiguamente, cuando no sabían todavía que eran pinturas rupestres, nuestros antepasados, lo que hacían es que querían verlas. Y como no se veían porque estaban muy borrosas y agua no siempre llevaban, adivinen lo que les echaban. Entonces, por eso están tan deterioradas. Uy, caramba. La gente, la ignorancia de la gente. También es verdad que aquí hacía muy buen clima. Entonces, no pintaban. Por ejemplo, en Altamira pintaban el interior de las cuevas. Pero aquí en Tirich, aquí hacía muy buen clima. Y pintaban al exterior. ¿Por qué? Porque eran cuevas de refugio. No les hacía falta hacer cuevas interiores. Porque el clima, con una fogata tenían suficiente y no sufrían crío. Entonces, las pinturas están a la vista. Les da el sol, el sol, la lluvia y otros efectos humanos que he nombrado antes. Pues, hicieron que se deterioraran. Entonces, vas allí y ves el dibujo y se dan muy marcadas. Pero en cambio vas allí y apenas se divisan porque están deterioradas. Ahora se están conservando y se están cuidando. Pero claro, muy tarde. Han pasado muchos años. Igual que hayan llegado hasta nuestros días, la verdad es un tesoro. Un tesoro para la humanidad. Cuéntanos un poquito del arquero. Ay, el arquero es famoso. El arquero cuando vino el centenario, en todos los llaveros, en todos los emblemas, estaba el arquero. Porque es el emblema del centenario y también la historia, la anécdota. Bueno, resulta que en los años 30, pues, ¿qué ocurría? Que iba la gente a ver aquello. Ay, esta piedra, qué bonita. Cogió un señor, la cogió, se la metió en el bolsillo y se llevó a casa. O una señora, no sabemos. La cuestión es que fue robado una figura de las pinturas rupestres. Y alguien dijo, pues, esto debe valer dinero. Lo vendió en un museo en Francia. Entonces, un señor del pueblo de Alado, de Cervera, que se llama Agustín Duran y San Pérez, se fue de viaje por Francia. Entró al museo y vio, este es el arquero que fue robado en Tirich. En nuestra tierra fue robado este arquero. ¿Cómo es posible? Entonces, hizo otras gestiones, pagó el precio del arquero y lo trajo otra vez al museo de Tirich, a la Valtorta. Y como un poquito la recuperación del arquero, fue todo un acontecimiento y fue elegido emblema del centenario. Es un marco, no sabemos si es hombre o mujer, es una figura que está cazando, lleva unas flechas. En aquella época no había, el concepto de faltas y pantalones no existía. Entonces, no sabemos, probablemente vestían todos igual, no sabemos si es un hombre o una mujer. Si no tiene caracteres sexuales, no tiene un hombre o una mujer. Ahí está siguiendo la audiencia si podemos mostrarla un poquito. Bueno, ahí se la vamos a mostrar un poquito. Este es el arquero. Entonces, las figuras de las pinturas, como ven, son figuras esquemáticas, son de principios del neolítico y muestran personas cazando. No sabemos si son hombres o mujeres porque en ese momento el concepto de faltas y pantalones no existía. Vestían prácticamente todos, pues como hacía buen tiempo, pues iban muy ligeros para poder cazar y para poder moverse. ¿Y le has dedicado un poema al arquero? Por supuesto. Ah, muy bien. Arquero, venido de luchar contra el mal, siempre abrigado de tus arcos y flechas, erguido caminando con sospechas por si te derriba un gran animal. Tras una terrible guerra tribal, tú saliste sin una sola brecha. Te robaron tras una puerta estrecha en piedra lejos del mundo carnal. Agustín Durán te recuperó, exilio forzado tras tu destierro. Regresaste a tu querido museo, el parque feliz te recuperó, jurando con tiritas aquel hierro, con tu gente como era tu deseo. Bonito, precioso, muy muy bonito, Pili. Pili, vamos a contarle un poquito a la audiencia qué es arte rupestre. Bueno, el arte rupestre se suele llamar a los rastros que quedan de la actividad humana o imágenes que han quedado pintadas o grabadas en las rocas. En España tenemos mucho arte rupestre, especialmente en mi tierra. Hay dos zonas concretas que son la zona levantina y la zona franco-cantábrica. El parque cultural Valtorta-Casulla está en la zona levantina y las cuevas de Altamira, que se aparece en este texto, mucho más que este porque está en la zona de Franco-Cantábrica. La cueva de Altamira pertenece al Paleolítico. Se trata de un animal enorme, un animal gigante. No hay seres humanos, solo pensaban que dibujaban el animal y luego lo iban a cazar. Entonces fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Están en Santillana del Mar. Me encantaría, por cierto, yo intenté ir a hacer una conferencia en Santillana del Mar y por motivos de que estaba cerrado y no pude ir porque en la época que me coincidía con el trabajo no pude ir. Pero bueno, lo tengo pendiente y lo voy a hacer. Algún día lo haré. Fue descubierto por Modesto Cubillas en 1968 y luego fue estudiado por Martelino, Sant y Sautola. Y bueno, ha sido excavada y estudiada por muchos prehistoriadores. La zona levantina, como he dicho, se extiende desde la zona oriental de la península ibérica hasta Huesca, Lérida, el norte y hasta Murcia, Albacete, por el sur. Hay concentración de arte rupestre en la Comunidad Valenciana. Concretamente en el 2017 estuve haciendo la conferencia esta de las pinturas rupestres. Estuve un verano entero porque era mi época de vacaciones. Estuve yendo de pueblo en pueblo y me acuerdo que por anécdota a un sitio se empeñaron que teníamos que subir arriba, a la montaña, a las pinturas, a la cueva, a hacer la conferencia. Yo digo, pero la gente no va a poder subir, se van a cansar antes. Eso lo seremos cuatro o cinco. Pues da igual, los valientes van a subir allá arriba. Y así fueron los valientes y subieron, ¿sí? La verdad es que nos quedamos por el camino. La verdad es que se puso un perro malo. ¿Por qué? Se puso alguien en el perro y tuvimos que... Lo de escalar las rocas no fue buena idea. Aparte es empinado para subir. Yo me quedo en el camino también. Yo ponía con mi portátil, con todo, en la mochila. Claro, llevando todo el peso encima para dar la conferencia. Claro. Y quedamos un día para hacerla en el ayuntamiento, que estaba un poquito más plano. Bueno, así por lo menos se podían sentar, descansar, claro. Fue divertido porque es algo que la gente no... La gente tenía pinturas en su propia tierra y venían a la conferencia para que yo les mostrara las pinturas y las explicara, porque muchos no sabían nada. No las conocían. ¿De qué se trata? ¿Por qué ese color rojo? Claro. Qué bonito. Es que fue bonito ese verano. Fue uno de los veranos que eso que dices casi todos los días, todas las semanas, tenía que preparar algo, tenía que salir para acá, para allá, pero no descansé, pero lo pasé genial. La verdad es... Pero disfrutable, completamente disfrutable. Claro. Y enriquecedor porque la gente te va contando, viste. Te va diciendo, ay, porque yo encontré esto, vamos para allá, venga para acá. Claro. Y la gente del pueblo, los exploradores, sí que conocían detalles que en los libros no estaban. Entonces también aprendí, de ellos también aprendí. Maravilloso. Y has escrito algún poema dedicándole, me imagino, al arte rupestre en España. Sí. En la zona franco-cantábrica a cazar, los paleolíticos apuntaron. Un animal gigante imaginaron que en Altamira vamos a encontrar. En el levante al baile torta a mirar, muchas escenas de caza que hallaron. Chamanes danzando al viento pintaron. El viejo tiempo ha encontrado al azar. Gran patrimonio de la humanidad. Arte rupestre pintado en España. Cuevas de Altamira, nuestra historia. El neolítico con su verdad. El levante con arte y buena maña. Mujeres que pintaron la memoria. Qué bonito. Hermoso. Muy bonito. Felicitaciones, Fili. Y la prehistoria sabemos que es antes, el periodo anterior a la historia. Anterior a la escritura. Contanos un poquito de ese periodo en España, en cuanto a la mujer. Contanos un poquito. Vamos introduciéndonos a la prehistoria. Voy a decir líneas generales porque no voy a repetir lo que están los libros de texto, que todos hemos ido al cole y lo conocemos. Como es previo a la inmención de la escritura, entonces aquí llaman piedra vieja, que hace referencia a que se tallaba la piedra. Y hay cuevas o abrigos rocosos que están muy al interior, porque en aquella época hacía mucho frío. Entonces las pinturas están al interior, cuevas cerradas o cuevas que no les da el sol y están bien conservadas. Este es el caso de la cueva de Altamira. Y después viene una época mesolítico, que es probablemente la zona de aquí de mi tierra, que es el mesolítico, principio del neolítico, que ya estamos a partir del 10.000 hasta el 4.000 a.C. y finalmente el neolítico, cuando ya había metales, ya estaba el hierro, la cerámica, los tejidos, mucho más evolucionado, ya eran sedentarios, primeramente eran nómadas, iban de un lugar a otro. Aquí los que hay aquí en Tídiz eran sedentarios, ya no tenían casa, pero sí que tenían una pequeña cueva, un pequeño refugio donde se los guardaban de la intemperie. Y bueno, decirles que, mirando las pinturas, se distinguen las del paleolítico, que son animales grandes y solo aparecen animales. En cambio, las del neolítico aparecen figuras humanas, aparecen animales esquemáticos, aparecen escenas de caza y también aparecen unos signos que no hemos sabido identificarlos, pero se piensa que es el primer tipo de lenguaje. Porque el ser humano fue creciendo, el cerebro humano, tal como fue evolucionando, fue creciendo, el cerebro, y fueron desarrollando la ciencia, la medicina y también el lenguaje. Entonces, como explica el libro, Maruja Gingutas estuvo analizando... Estuvo desarrollando de pasito la escritura. Posible, exactamente. Primero lenguaje, el primer lenguaje que aparece ya en las últimas pinturas. Son signos que no han sabido, nadie ha sabido darles significado, pero era su primer tipo de lenguaje. ¿Y nómades o sedentarios? A ver, el tema es que mientras fueron nómadas, que iban todos a cazar juntos, no había familias, eran hijos de la tribu, los hijos que nacían eran hijos de la tribu. Y cualquier persona, hombre o mujer de aquella tribu, que había un niño que tenía hambre, le daba de comer o le atendía. Entonces, no había familias. Y así, de este modo, todo el mundo tenía libertad, todo el mundo iba a cazar y cada uno tenía la actividad que mejor se le daba. Pero después, cuando ya se dieron cuenta de que podían establecerse en un lugar y quedarse, ya se formaron familias. Y ahí vino el concepto de posesión. Mi mujer, mi casa, mis hijos... Y también pasó que la mujer tenía una gran capacidad de organización. Entonces, la agricultura, la ganadería, todo esto fue la mujer principalmente la que lo organizó y la que organizaba la casa. Y a partir de un poquito, con la evolución, eso fue el principio de que la mujer se quedara en casa. Claro, es que realmente hasta el día de hoy tenemos gran poder organizativo. Así que eso se ha ido desarrollando mucho más a través del tiempo. ¿Has escrito algo sobre el sedentarismo también en poesía? Esta es la libertad y la del sedentarismo. La del sedentarismo. Hombres y mujeres saltando al viento, al paleolítico en libertad. Hombres y mujeres en igualdad, sin las telarañas de un descontento. A la presta que espera siempre atento, durmiendo con la luna en humildad. Los niños en la tribu prioridad, todo dispuesto a darle sustento. La tranquilidad es trotor paraíso. La propiedad hundió los formalismos. Libertad perdida tras la abundancia. Tolerancia, tejidos, cerámica y compromiso. Sedentarios, propiedad y modismos. Regar nuestras formas de tolerancia. Muy bien. Hablo un poquito de eso, de que... Muy bien. De que... Con el sedentarismo vino la propiedad, vino la tolerancia. Los hombres tenían más fuerza, les venía mejor cazar. Las mujeres tenían una gran organización. Les venía mejor de ocuparse de la agricultura, de las medicinas. Las primeras médicas fueron mujeres, ya que su capacidad de inventar tenía una gran capacidad inventiva. Mientras guisaban, iban haciendo experimentos con las hierbas y con el barro. Y crearon las primeras medicinas. Entonces, no solo era guisar, también era recoger, encontrar las plantas que fueran comestibles, las que no, las que eran venenosas, distinguirlas. Fue todo un... En aquella época, la mujer era como una diosa, ¿no? Porque era la que sustentaba, daba de comer a toda la tribu. Cazar, la verdad es que no se cazaba tanto como se... La historia nos lo mostraban siempre cazando. A ver, los animales eran muy difíciles de cazar y no todos los días podían cazar. Entonces, a lo mejor cazaban una vez al cabo de cuando. O incluso animales muertos que se encontraban, se los comían porque eran carroñeros. No era fácil cazar. Aparte, ¿cómo conservarlos? En ese momento no se conservaba. Así que había que consumirlos. Había que consumirlos rápido. Entonces, vivían principalmente de plantas y de fruta y de cosas que se recogían en el campo. Aunque fueran nómadas, pero igualmente comían vegetales principalmente. Y el fuego lo inventaron muy pronto ya en el Paleolítico y ya los cocinaban, ya cocinaban sus verduras o cocinaban su carne porque descubrieron que era mucho más higiénico. También enterraban a los muertos, vieron que si los enterraban se evitaban las enfermedades. Después ya en el Neolítico ya crearon las urnas de cerámica, las necrópolis, pero enterrarlos ya los enterraban desde el principio. Vamos a un tema interesantísimo también como este. Mujeres independientes de la prehistoria. Y luego también llevaban unos amuletos. Llevaban las figurillas, unos pequeños amuletos que pesaban poco y los llevaban consigo. Nosotros llevaban nuestras medallitas, nuestras pulseras y nuestras creencias. Pero ellos llevaban un amuleto, una figurita pequeña que representaba lo que querían. Por ejemplo, la Venus de Willendorf es una de esas figuras. Es una mujer que parece que está embarazada, que tiene el tronco abultado. Y aquello representaba que la tribu iba a tener hijos, iba a tener descendencia y no iban a morir. Entonces las sacían de barro, de piedra, de madera, de marfil. Y según ellos les protegían y les daban buena suerte. Entonces eso es una tradición en la... Ya tenemos las primeras figuras de mujeres con el vientre abultado, como reproductora, también como dadora de vida. Muy, muy, muy bien. Pili, me imagino que le has dedicado también un poema a estas figuras. ¿Una anécdota? Bueno, una anécdota. Resulta que al principio, al principio de los tiempos, no tenían claro de dónde venían los niños. Entonces, como la mujer daba luz, la consideraron una diosa que era capaz de dar vida. Luego ya lo descubrieron y bueno... Pero la situación de una mujer como diosa era en un principio por eso, porque daba vida. Y el misterio de la vida, hasta que al final lo descubrieron, pero tardaron un poquito. Y en esa época, en esa misma época, en distintas regiones aparecieron esas estatuillas de mujeres con el vientre abultado. Se encontraron en varias regiones. Porque ellos querían que esa tribu no muriera, que se hubieran... A eso se tenían pocos hijos. Tenían pocos hijos porque costaba mucho conseguir comida y se aumentaba el número de... Aumentaba mucho el número de miembros. La tribu se podía morir por no tener suficiente comida. Entonces, cuando ya descubrieron cómo funcionaba todo, tenían pocos hijos. Ya desde la prehistoria, ya iban controlando el número de hijos. Ya desde la prehistoria. Si no, no podían comer. Sencillamente, era una cuestión de supervivencia. O sea, había la cantidad de alimentos que había. Si tenían que alimentarse de plantas, llegaba hasta donde llegaba. Animales había, a veces había y a veces no. Se cambiaban de sitio cuando veían que se acababa, digamos, la ley en aquella zona. Pero, bueno, voy a leer el poema que me has pedido de esas figuritas. Quiero una de esas pequeñas figuras para que me dé siempre buena suerte, me mantenga muy lejos de la muerte y poderla llevar sin ataduras. Guiada por las pequeñas esculturas de mujer, madre, diosa, siempre fuerte, te esculpiré para siempre tenerte de piedra y hueso. Yo haré las molduras. Muy bien. Completos protectores con poco peso. Conmigo siempre podré llevar y recibir sustento y protección. Embarazada con un tronco grueso, descendencia a la tribu a alcanzar un grito matriarcal de bendición. Y, la verdad, una bendición. Pero eran bastante pesadas para llevarlas con uno también, las figuras. No, eran miliferitas, son pequeñas. Lo que pasa es que, claro, las mujeres y los hombres de la prehistoria eran mucho más fuertes que nosotros. Porque estaban, yo, por ejemplo, que me he criado en un pueblo agrícola, yo sé que las mujeres que trabajaban en el campo estaban mucho más fuertes. Tenían mucho más fuerza. Más oculatura, posiblemente. Y, incluso, a veces se equiparaba la fuerza de una mujer y de un hombre. ¿Por qué? Porque la tenían desarrollada. No es lo mismo hacer un trabajo, como no sé, un trabajo de oficina o lo que sea, que trabajar todos los días y levantar peso. Entonces, sí que, sí que estaba, yo pienso que sí que, que las, que las mujeres, que sí que eran fuertes. Maravilla. Y eran escenas de la vida cotidiana lo que pintaban. ¿Qué, cómo? Ah, claro, ahí está. Entonces, a partir de ese momento comenzó, la pintura también cambió. Y comenzaron a pintar ya más escenas, como tú dijiste, de la vida cotidiana. ¿Cómo que, por ejemplo, qué pintaban? Bueno, hay escenas con bailes, con bailes que se ve que se ofrecían a los dioses o en alguna fiesta, que aparecen figuras con faldas. Se cree que podían ser mujeres, pero yo también creo que podían ser chamanes, porque los chamanes, los sacerdotes, también les dedicaban, participaban en este tipo de festejos. Y, bueno, en algunas escenas sí que claramente están los caracteres definidos de si son hombres o mujeres, pero en otras no. Entonces, yo siempre dicen, ay, mira, no lleva faldas, hombre. Eso no lo sabemos. Sencillamente, es una suposición que se hizo en una época que había una mentalidad machista, se decidió así, pero que no se sabe. Aparte, recordemos que cuando fuimos a Escocia para la Expo, también usaban, no se llaman faldas, se llama asquer, pero usaban también. Entonces, no se puede decir, no, es hombre o es mujer por la falda, claro, no se puede definir por la ropa, ni antes, ni ahora tampoco, en muchas regiones. Y, ¿cómo nos dimos cuenta, cómo se dio cuenta, digamos, cómo se dieron cuenta los investigadores que las huesas eran de mujer? Bueno, resulta que se hizo un estudio, se hizo un estudio en la cueva del Castillo, en Cantabria, y que se encontraron 16 plantillas de manos. Y, ¿cómo es que hay manos en esta pintura? Y, entonces, pues, se pusieron a… el profesor de antropología, Den Show, y arqueología de la Universidad Estatal de Pensilvania, se puso a analizarlas a través de la biometría de las huellas digitales, y se descubrieron que la mayoría de las manos eran de mujer. Había de hombres, había de niños, había de ancianos, pero la mayoría de las huellas eran de mujer, que significaba que las pinturas eran las mujeres las que también probablemente las pintaran. Tampoco se sabe eso, se deduce que si dedicaban un tiempo a decorar la casa o a decorar la cueva, es posible que también realizaran pinturas para expresar lo que sentían, o cómo era su vida, o lo que deseaban. Muy similar a lo que hacemos hoy en día, decoramos la casa. Antiguamente, los libros de texto me contaron que los ancianos, los que no podían ir a cazar, los que pintaban las cuevas, sencillamente no me lo creo. Esa es opinión, es simplemente una opinión mía, pero si normalmente es la mujer la que lo organiza todo, yo creo que era ella la que elegía las pinturas o la que pintaba la casa. Sí, yo pienso igual, sí, yo pienso igual. Aparte, el estudio biométrico dio que eran manos de mujeres también, de mujeres artistas, y vamos siguiendo la historia desde la prehistoria hasta actualmente, son características que se siguen repitiendo, porque somos las que decoramos el hogar también, las que nos gusta mucho pintar dentro de la casa, o sea que no está tan alejado de la realidad hoy en día. La verdad que es muy interesante. ¿Y es que tenemos las mujeres? Ahí se puede ver. No lo sabemos. No sabemos, pero las figuras ya son más alargadas, son diferentes, ya tienen otro toque, aunque siguen con el color rojizo, que posiblemente haya sido extraído el color de raíces, de plantas, de la zona. De las minas también. Tenemos muchas minas. Claro, porque estaban rodeados de ese ambiente y así podían encontrar los colores para el teñido. En la mina que tenemos aquí, aquí tenemos una mina que es de donde salía la tierra roja y la tierra amarilla. El ocre y el rojo eran las dos tierras que se extraían principalmente la mina. Probablemente, no sé si en esa época ya la habrían descubierto, pero a lo mejor sacaban tierra de ahí. Claro, para darle ese color tan maravilloso y que hasta el día de hoy se conserva. Realmente nos gustaría poder conocer cómo mezclaban para poder lograr, sobre todo los artistas, para poder lograr que las pinturas duren tanto en el tiempo. ¿Has escrito algún poema sobre las huellas de mujer? Por supuesto. Huellas de mujer. Cuevas del norte sorpresa de manos, el misterio las llevó a analizar. 16 plantillas que comparar con hombres, mujeres, niños o ancianos. Los resultados nunca fueron vanos. Aquel misterio de huellas revelar. Mujer, a todos fuiste a superar, resultando respecto a tus hermanos. Dejaste tus finas huellas, mujer. Tus dedos hábiles y delicados. En el arte tu prestes con fervor. Un testimonio de tu buen hacer. Gran artista de encajes y bordados. Dejando siempre tu huella con amor. Es cierto. Dejando las huellas con amor. Porque siempre hacemos las cosas con amor, para la familia, para los amigos. Y seguimos dejando huellas. Por eso estamos hoy dejando huellas también. Pero vamos a ingresar un poquito ya a la segunda parte. ¿Qué te parece, Pili? Y vamos a hablar un poquito del papel de la mujer a lo largo ya de la historia. Cuando la escritura ya fue inventada. Contame un poquito. La verdad es que los prehistoriadores siempre nos han dicho que las funciones, las tareas, se dividían en la prehistoria según el sexo. Los hombres a cazar y a pescar. Y a defender al grupo. Y las mujeres a cuidar a los niños. A recoger plantas y a guisar. Esta teoría, según esto y como he dicho, defendían que vivían de la caza. Pero se ha demostrado, la antropología ha demostrado que no es así. Entonces, eso lo he explicado ya antes. Decir simplemente que las labores de mantenimiento que actualmente a lo mejor hay. Solo me dedico a la casa. Igual un hombre o una mujer que dice, pues mira, mi pareja trabaja y yo me dedico a la casa. Le dicen, pues es que no haces nada. Oye, las labores de mantenimiento son muy interesantes y muy importantes. Entonces, tanto si las hace un hombre como si las hace una mujer, porque uno de los dos o los dos a la vez. Lo ideal es que las hagan los dos a la vez y que compartan. Pero hay veces que se organiza mejor uno si lo hace él solo y se parte. Una parte la haces tú y otra parte. Bueno, eso ya es repartirse. Pero sí que decir que en aquella época las labores de mantenimiento de la casa eran esenciales y muy, muy valoradas. Y también eso que tenían pocos hijos y que era una sociedad mucho más igualitaria que la moderna. Y las mujeres a lo mejor no podían cazar animales grandes, pero sí que pescaban, cazaban animales pequeños. La caza menor se dedicaba a la mujer. Y también el cultivo del campo, porque las verduras no crecían solas. Y las mezclas para hacer la comida tampoco se inventaban solas. Entonces, alguien tenía que encargarse de cultivar verduras. Y esa tarea la hacía principalmente la mujer. Y organizar las primeras casas y la primera ganadería, ahí también tuvo un gran papel esencial la mujer. ¿Te has dedicado algún poema a las labores de mantenimiento? Ay, perdón. No, no, perdón. ¿Has dedicado algún poema a las labores de mantenimiento? Por supuesto. Labores de mantenimiento. La caza corriendo por las montañas. La tribu pedía grito sustento. Las hierbas como último aliento. Hambre que comía hasta telarañas. La tribu no aceptaba más patrañas. Cada ete requería su alimento. Y unas labores de mantenimiento que acabara con tales alimañas. Ella cogió plantas y se reinventó. Extrajo el elixir de salvación. La tribu pudo seguir navegando. Entre barro con hierbas intentó curar la gente de la maldición. Y la humanidad siguió rodando. Muy bien, Pili. Qué hermoso. Pili, yo tengo una curiosidad. A mí me encanta la cocina. ¿Qué cocinaban en esa época? ¿Qué se cocinaba? Nosotros en los talleres, cuando llevamos niños a los colegios de allá en las pinturas de la Valtorta, les hacemos talleres y hacen hierbas. Aquí, pues, en esta zona, pues, hay sobre todo, sobre todo hay mucha fruta. Hay mucha fruta y en cuanto a verduras, pues, no sé, hay verduras de huerto principalmente. También están las hierbas medicinales. Tenemos tomillo, romero, tenemos hinojo. Plantas medicinales tenemos muchísimas. Según se cree, han sido usadas desde la antigüedad también. Y muchas han pasado de generación en generación. O como se preparan algunas comidas también. Con el agregado de esas especias han ido pasando de generación en generación. Y las patatas también, bueno, las patatas fueron posteriores, pero sí que algunas, algunos, estaba la remolacha o algunos tubérculos que a lo mejor ya empezaron a utilizarse. Pero no tengo conocimiento, la patata es de América, es de vino de América, entonces los tubérculos son posteriores. No tengo información sobre eso, la verdad. Pero comían carne, Pili. Carne, sí. Y especias, especias de plantas medicinales en la zona esta de la Veltorta, porque yo lo he visitado varias veces con alumnado. Especialmente hay muchas plantas medicinales. De árboles, tenemos pino, tenemos almendros, es posible que las almendras, las almendras y las olivas, las aceitinas y las almendras, eran otros productos que es posible que estuvieran y eran en aquella época. La verdad es que de lo que he leído no tengo información sobre eso. Pili, y la mujer tenía que ser bastante libre y fuerte para realizar todas esas tareas, todas esas obligaciones. Bueno, un poquito como ahora también, un libre y fuerte para realizar un montón de actividades al mismo tiempo. Pero la prehistoria debe haber sido, ¿no es cierto?, realmente libre y fuerte también. ¿Qué opinas? La verdad es que sí. Ahora si la mujer está fuerte es porque va al gimnasio o porque hay mujeres que hacen tareas también, que se mantienen fuertes. En aquella época se decía que las mujeres embarazadas estaban siempre embarazadas y no podían ir a cazar, pero como he dicho, tenían pocos hijos y los primeros meses también iban a cazar. Entonces, se cree que las mujeres sí que iban todos los días a cazar, a no ser que estuvieran los últimos meses de embarazo. Claro, no cazaban, no comían. Si no recolectaban, no comían. Había que salir. Entonces, la comida había que hacerla todos los días y sobre todo la caza menor y la comida, la mujer acudía todos los días a hacerla. ¿Y si a ti le has escrito algo a esta mujer libre y fuerte? Por supuesto. La mujer libre y fuerte primitiva, para mí, yo llegué a admirarla, ¿no? Cuando con este libro digo, ¿cómo es posible que todas estas cosas no se hayan dicho antes, no? O si hayan dicho de forma muy camuflada, así directamente a una charla, no hubiese atrevido a hacerlo, ¿no? En una sociedad muy machista, Pili. Demasiado. Hay que rescatar todo esto. Así que la verdad, eres una precursora, rescatando todo esto de la prehistoria y parte de la historia. Muy bien. Bueno, lo leo. Mujer libre y fuerte, mujer libre y gran alma primitiva, un éter potente y mucho más fuerte, con el poder de dar vida a lo inerte, inteligente, buena y siempre activa, considerada esencial curativa, diosa de vida de todo lo que todo convierte, regala comida y cura y revierte a alma de tribu que la llama viva. En la caza, como arma poderosa, capaz de correr veloz como un rayo y una mano delicada en el amor. Mujer libre, fuerte y muy generosa, les veneraste como agua de mayo, protegiéndolos de tanto dolor. Dios, muy bonito. Y así vamos llegando a la mujer inventora. Claro. O sea, la necesidad hace a la creatividad. Y nosotros siempre, nosotras, todas las damas, necesitamos tener nuestras cosas para realizar nuestras tareas y tratamos siempre de simplificar para poder hacer más cosas todavía. En la prehistoria y en la historia también, la mujer inventaba cosas para poder simplificar sus tareas. Bueno, la cerámica, los tejidos, la cerámica, todos los utensilios de metal, no se sabe exactamente en los utensilios de metal si lo hacían hombres o mujeres, pero la cerámica sí que se cree que principalmente lo hacían mujeres. Bueno, ella fue también en los tejidos para vestirse, para protegerse del invierno. Y resulta que en esta época, bueno, pues que las enfermedades aparecían. Entonces, digamos que el cuerpo ya se había inmunizado contra los resfriados o contra las enfermedades habituales. Pero había veces que tenían contacto con otra tribu y le llegaba una enfermedad, o comían un animal que estaba enfermo y le llegaba una enfermedad accidental. Una enfermedad que no tenían cura para ella o no tenían hierbas para ella. Y entonces sí que corría peligro de que muriera toda la tribu si rápidamente la persona médica, la persona que se encargaba de las medicinas, no inventaba algo para curarla. Entonces, a partir de ahí, nació el cerebro, nació la inteligencia, nació la capacidad de actuar ante esta situación, ante este imprevisto, para sobrevivir. Fue una necesidad de supervivencia. Más que un hobby, fue una necesidad de supervivencia. Y a las invenciones que se hicieron en esta época. Bueno, la mujer inventora. La mujer inventora. Inventora de actos culturales en la evolución de la humanidad. Fragoaste el cambio en una sociedad. Domesticaste plantas y animales. Al mirar a Dios a por tus iguales, gobernaste todo con equidad, entre cerámica y fraternidad, en unas sociedades matriarcales. Megalitos elevados en piedra, difuntos respetados en familia, en urnas higiénicas reposaban. Siempre con alimentos de la tierra, en necrópolis donde el agua, alma auxilia, con arte a los difuntos encarraban. Muy bien, muy bien. Me encanta porque el poema va contando, va contando todo lo que ocurría. Y vamos adentrándonos un poquito en la tercera parte. En la posible existencia de una sociedad matriarcal. Y ahí me está encantando donde estamos entrando en este tema. Me encanta. Contémosle un poquito a la audiencia por qué matriarcal, por qué se piensa que puede haber sido matriarcal. Bueno, después de todo lo que has contado, de todo lo que hacía la mujer, es casi lógico que fuera matriarcal, ¿verdad? Hay varios incisos en esto, porque yo cuando, en el libro, doy dos versiones. La de un arqueólogo que niega la sociedad matriarcal, que dice que todo es una invención y que no ha existido nunca. y la de la antropología, de varios antropólogos, entre ellos Marisa Urrututas, que dice que en algunas zonas, no en todas, hubo sociedades matriarcalas. Entonces, cuando yo explicaba los pros y los contras de uno y del otro, en la charla, me acuerdo que tenía un señor que cuando estaba explicando la parte que estaba en contra, tenía una euforia, y me miraba, y me sonreía, y cuando me puse a explicar la otra, me dió así. Te he casado los bigotes. Madre mía, yo digo nada, yo disipulé y seguí hablando, pero lo digo porque yo doy las dos versiones, que cada uno se quede con la que quiera, y me plante, sí que me he basado en unos autores más que en otros, porque son los que yo comparto mi opinión, y también he introducido un poquito mi idea, decir que esas sociedades descendientes matrilineales venían de una madre ancestral, una diosa, que según ellos había sido el origen del pueblo, y entonces a partir de esa diosa, la hija, la hija por línea matrilineal, iba descendiendo, y era la reina, la reina gobernante en ese momento, de toda la tribu. ¿Y qué ocurrió? Que con el tiempo, estas sociedades eran pacíficas, vivían pacíficamente, y con equidad, porque ellos buscaban siempre que todo el mundo tuviera sus condiciones de vida, y vinieron las tribus machistas, las que sí que tenían armas, y las que sí que avasallaban, y acabaron con ellas rápidamente, acabaron con las sociedades matriarcales rápidamente. Y es por ello que se han quedado las tribus más fuertes, y precisamente las tribus que usaban armas y que eran más fuertes, eran las tribus patriarcales, son las que, por desgracia, son la mayoría en estos momentos, y que con el tiempo ya las tribus se convirtieron en familias, y bueno, hay mucho que avanzar, yo en el libro hablo también de Grecia, de Roma, de Mesopotamia, de Egipto, ya lo leerán, no le he puesto aquí la introducción, porque es que se me hacía muy largo, y yo digo, con el tiempo, por casa de llampos, tampoco, también tiene que hacer otras cosas. Acá, por ejemplo, también había sociedades matriarcales, por eso nosotros realmente apoyamos esa idea. Y además, como estamos en la expo de Amsterdam, vamos a comentarle también al público que durante un siglo fue gobernada por mujeres, era por reinas, durante un siglo. Entonces, no es algo muy alejado. Inclusive hoy en día existen todavía sociedades matriarcales, no decimos que todas eran, pero que existían, sí, que existían matriarcales en un momento y matriarcales en otro o en distintas partes. Es lindo que has traído este tema a colación para que no haya solo una idea de que no, esto era así y así, no, sino que has abierto las expectativas para la investigación, has abierto una puerta enorme para que también reconozcan que había sociedades matriarcales. Pili, y ya en el cierre te voy a invitar a que nos compartas algún poema dedicado a estas sociedades. Por supuesto, una sociedad matriarcal, ella gobernaba dinero y poder, regía aquella estructura social, a lo suyo sustento natural, lo religioso podía ejercer. Sociedad virginal al renacer, la madre e hijos piña existencial, de la poderosa madre ancestral que la sociedad debía tener. De forma legítima gobernó, descendiente por línea de madre, herencia que lucía con orgullo. Pero todo se desapareció, el machismo y la línea de padre, y de aquello solo queda un orgullo. Pues bueno, es un poquito triste, ¿no?, que se perdiera, pero... del final que se perdiera, y de aquello solo queda un murmullo. ¡Qué por ejemplo! Les invito a que lean la obra de Marija Quimbutas, la antropóloga, porque dedicó toda su vida a demostrar la existencia de sociedades matriarcales en la prehistoria. Ella investigó muchísimo sobre el tema y es muy interesante, es muy interesante su obra. Y es hora que se conozca, que las damas hemos dejado huesa y seguimos dejando huesa, Pili. Por eso estamos hoy aquí dejando esta huella en la Expo Amsterdam y Netherlands, para que las personas, bueno, se sigan uniendo, sigan leyendo, sigan investigando y adquieran este libro maravilloso que no puede faltar en sus bibliotecas. Recuerden, la audiencia, las pinturas rupestres y el papel de la mujer en la prehistoria. Me encantó, Pili, realmente es un tema para hablar muchísimo. Pero, ya sabemos, el tiempo es tirano y ya tenemos que llegar al final. Pili, quisieras dejarles algunas palabritas al público que te siguen para todos lados, que te aman, que te están mandando un montón de mensajitos y felicitaciones por la cantidad de libros que tienes y los temas que abordas y de la manera en que lo abordas, de una manera histórica, de una manera poética, es, la verdad, excelente. Quisieras dejarle algún mensajito a eso. Bueno, simplemente que ha sido un placer, un honor estar con ustedes. El remolador ha hecho sus vuelos como siempre y, bueno, decirles que lo que yo siempre intento hacer es mostrar la historia, pero mostrarla desde todos los puntos de vista sin implicarme. En este caso, me he implicado un poquito porque considero injusto que no mostraran la obra de aquellas mujeres como ha pasado en muchas épocas que muchas mujeres han hecho grandes obras y se han camuflado y se han escondido. Entonces, en ese sentido sí que me implico un poquito porque creo que todo ser humano debe ser respetado y su obra debe ser conocida y a su nombre como debe ser. Y que espero seguir investigando, espero que que podamos seguir haciendo cosas juntos, me encanta estar en casa de ella, gracias a Rafael Aglian y es un placer y un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias, Pili, para nosotros también es un honor tenerte y también a Rebo que se está haciendo escuchar, escuchamos la vocecita de Rebo, pero se ha portado sumamente bien. Realmente es un gusto tenerlo en casa, a él también le mandan un montón de saludos, es dentro de todo se está convirtiendo en un estrés, ella, ya tiene su lugar en casa esa, lo amamos, ya decimos nuestro Rebo, Pili, ¿te diste cuenta? Ya no decimos el Rebo de Pili, ya empezamos a decir nuestro Rebo también porque es muy muy querido y también la audiencia pregunta por Rebo y Rebo va a estar, Rebo va a estar, así que bueno, muchas gracias por haberlo traído, muchas gracias por ser parte de esta familia y a la audiencia le decimos compren el libro, realmente no se lo pueden perder, muchas gracias. Dentro de una semana. Dentro de una semana, recuerden, dentro de una semana ya sale. Muy bien, muchísimas gracias y a la audiencia les digo que dentro de un ratito volvemos por donde, por casa, escritores y artistas mundiales. Gracias, un beso enorme. Un beso enorme.